¡Oh, Victoria! ¡Qué miedo! ¡Ay, viene la llorura! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué flojera! ¡Flojera! ¡Sal de ese hermoso cuerpo! ¡Qué flojera traes, Victoria! ¡Qué flojera traes, Victoria! ¡Vicky! ¿Cómo estabas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? ¡Hello, hello! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday, Victoria! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Happy birthday! ¡Toby! 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 ¡Llámale a Toby! ¡Llámale a Toby, que venga! ¡Llámale a Toby! ¿Qué pasa? ¡El castillo! ¡El petition! ¡No! ¡ seç la patita! ¡Pichitos! ¡Pichitos! ¿Vicky? ¿Vicky? ¿Quién está gritando? ¡Es Jaco! ¡Vamos a traerlo! ¡Vamos a traer a Jaco! ¡Echa la patita! ¿Cómo está? ¡Hurra! ¡Hapy party! ¡Vicky! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estáis? ¿Qué gleichen? ¿Qué estáis, pequeña? ¿Qué estáis haciendo? ¡Yeah! ¡Xas e, bueno! ¡Xas e, bueno! ¡Xas e, bueno!